Destapan romance secreto de Julia Roberts y Richard Gere, el galán de Hollywood finalmente conquistó a la mujer bonita después de 27 años tremendo escándalo fue el que difundió la revista norteamericana Star, pues en su más reciente número publicaron en portada el romance secreto de nada menos que Julia Roberts y Richard Gere, quienes fueran pareja en la cinta mujer bonita en 1990. De acuerdo con la información que difunde la revista, el click comenzó desde 2015 tras una reunión para celebrar los 25 años de dicho filme, en el que se saludaron de manera misteriosa no obstante, una fuente confirmó que se estarían viendo a escondidas, ellos sabían que no era apropiado besarse de esa manera. Pero no pudieron evitarlo, Julia y Richard siempre han sido el uno para el otro. Hasta ahora, el momento no era adecuado, pero ahora los amigos se preguntan si eso cambiará. Aunque en la publicación insinúan que Julia le ha estado siendo infiel a su marido, Danny Moudart, por lo que su matrimonio está agonizando y aprovecha para consolarse al lado del veterano actor. Se han reunido varias veces en cenas muy discretas incluyendo una muy íntima en un restaurante de cinco estrellas en un hotel de LA. Mucha gente piensa que sería mejor que hicieran pública su relación en vez de andar a escondidas. Es como que Julia y Richard están destinados a estar juntos, finaliza la fuente. Hasta el momento no hay una confirmación por parte de los actores sobre su supuesto amorío, mientras tanto los fanáticos celebran que traspasaron la ficción de mujer bonita y 27 años después se convirtieron en novios y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.